Hoy estamos de fiesta, tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo asado, cazuela, champán, vino blanco y del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me acuerdo, me felicitaron, hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego y como es lógico, ya no hay nada importante, importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos, los niños están grandes, mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos, yo con mi copa solo, en un rincón la busco. Escondido de todos. Hola vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa, como en los tiempos idos. Yo bebo de la tuya, amigos, amigos. Amor, 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 déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, 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 ¿sabes una cosa vieja? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos y los nietos y vino tanta gente que tuve que buscarte como ves escondido para poder hablarte. Pienso qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas. Una casa, ¿cuál casa? Si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casa. La casa nueva, claro, desde hoy la casa de los viejos para bailar a solas un valsecito añejo. Amor, 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 déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, 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 vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, 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 Ya todos se han ido, hemos quedado solos, estoy casi borracho parece, lo entiende solos, solos, sin hijos lo ves, se van felices. Tú te mones más vieja, yo más viejo y más triste. En fin, ¿bailemos? Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo o nada, tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals Amor, amor Déjame saber si es cierto que nada nos quita la felicidad Amor, amor, amor Amor